En el mes de junio el equipo de Quimeltuwe lanzará la tercera edición del calendario Mapuche que surgió en 2015 y que este 2018 cuenta con un sinfín de novedades que resalta las tradiciones, lengua y cultura de los pueblos originarios. Es de suma importancia recuperar las tradiciones y la cultura de los pueblos originarios para que no quede en el olvido con el pasar de las generaciones. Por ende, es necesario buscar alternativas para rescatar la historia y traspasarla a los niños y jóvenes de la Araucanía. Este calendario tiene dicho objetivo, el cual está a puertas de ser abierto a toda la comunidad. En los colegios existen los actos cívicos todos los lunes y en esos actos cívicos se traen efemérides de distintos, digamos, de Chile y distintos países incluso del mundo, pero no hay efemérides y fechas importantes que son de los Mapuche. Entonces la idea es que también haya un lugar, en este caso el calendario, donde se puedan obtener esa información de la efemérides y que también se hagan menciones en los actos y que los niños también se puedan enterar de los hechos históricos. De alguna manera también este calendario lo que hace es recolecta ese material durante el año y tiene la presencia a través de las láminas didácticas que se pueden ver en él. Calendario junio 2018-mayo 2019. Será lanzado este mes de junio, edición elaborada por el equipo Kimeltuwe que muestra efemérides del pueblo Mapuche, sumado a instrucciones, mapas, formas de desplazarse y descripciones, todas en Mapuzungún y en formato didáctico. Edición que se puede encontrar a través de internet, cuyo valor asciende a los 6 mil pesos. Este trabajo se puede encontrar a través de internet, en nuestra página en Kimeltuwe, kmm.cl y ahí la gente normalmente lo solicita, puesto que nosotros tenemos un grupo que se llama Kimeltuwe donde nosotros compartimos material para la enseñanza del Mapuzungún. Tercera edición, ya vamos a la tercera edición, donde hemos agregado más efemérides también, nuevas, y también la particularidad que está todo en Mapuzungún. Si bien trae una página, digamos, donde está en español, pero la idea es como prioridad el Mapuzungún. Formato que es apto y amigable para todo público, que tiene su principal demanda en colegios e instituciones educacionales que ayudan a los estudiantes a tener una formación más completa. Además, sumado al calendario, también hay libros y revistas. Igual era necesario sacar como libros de trabajo para el aula, para trabajar ahí. Y hay nentoaín, filke, cazao, láminas, afiches, ka epuchilka, tefaxi xilka, kom kim kantoaín pingelo. Y es un cuadernillo con materiales y además es en blanco y negro para que los profesores, las profesoras puedan fotocopiarlo y usarlo en las clases. El lanzamiento de esta novedosa iniciativa será durante el mes de junio, en el marco del Huetripantu, que pretende fomentar a la comunidad a conocer más sobre el pueblo Mapuche, su idioma, su identidad y su cultura. Y para más información, usted puede ingresar a www.kmm.cl.